Carnaval Malcata, al local Casa Real de la carretera central de Santa Clara. Con cariño para todos mis paisanos, para todo el público entero, estaremos concentrándonos en el local Casa Real de Santa Clara. Con cariño para todos los paisanos, para todos los paisanos. Es hora, chachi, golpe, hueble, ya huele, asia, echa la colpa, yola colpa, uepa, guichipa, hues. Paco, yay, ya, ya huele, as queda, cozuma, o pucay, ya, jaja, ya huele, de muestra, vamos, son, ó maqui, chaqui, ya, ñaxi, vincuita, muñazo, O chaqui, maqui, yañashi, tu paica, muyache O cierta que es razón de alacho, público limillo O cierta que es razón de alacho, paisadito mío O maqui, chaqui, yañashi, pico y cachimante O chaqui, maqui, yañashi, pico y cachimante ¡Adiós! 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 ¡Adiós!